Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el casco del bicampeón asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso va a lucir un diseño especial de casco en Abu Dhabi porque como sabemos, el asturiano, dos veces campeón mundial de Fórmula 1, conmemora sus 17 temporadas en la máxima categoría con un nuevo diseño para su última carrera que va a ser el Gran Premio de Abu Dhabi en Jazz Marina y bueno, ya todos sabemos que el Gran Premio de Abu Dhabi será la última carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 por el momento y bueno, para esta ocasión el asturiano contará con un diseño de casco especial con el que conmemorará sus 17 temporadas en la categoría durante las cuales ha conseguido proclamarse bicampeón mundial y bueno, el casco de Fernando Alonso está dividido en dos partes en una de ellas el diseño del casco que será el mismo que ha lucido en esta ocasión pero utilizando los colores metálicos que el asturiano ha usado para las carreras nocturnas en diversas ocasiones y bueno, la segunda mitad se trata de un tributo a sus primeros años en la Fórmula 1 replicando el diseño que utilizó durante su temporada de debut en el año 1001 en Minardi y bueno, de esta manera Alonso recordará sus primeros pasos en la categoría durante su último fin de semana en este certamen bueno, además la parte central del casco que divide dos mitades aparecen todas las 32 todos los 32 triunfos de Fernando Alonso durante su trayectoria a la Fórmula 1 y además un casco especial para la ocasión la despedida de uno de los mejores pilotos de la parrilla actual que marcó una época en la competición y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias!